Música Soy Amanda Rodríguez, cantautora nacional, egresada de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Música Y para mí la U es mi casa, lo fue durante todos los años que estuve como estudiante y lo sigue siendo porque la universidad es un espacio de encuentro. Música En mi caso de encuentro para las amigas, compositoras, creadoras, para los amigos también y para los colegas de los que aprendo muchísimo, de los maestros, de los que también comparto espacios, para mí la universidad es un espacio para crecer, para encontrarnos y para cantar. Música 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 Música